Ay, no puedo sacar esto de atrás que me está dando... Ay, tú sácate lo que quieras de... Ya, gracias, perdón, ya... ¿No necesitas más ayuda? No, no, gracias, chavo, ya te lo tengo. Yo tengo buena mano, ¿eh? ¿Sí? Hasta ahorita nadie se ha quejado. O sea, tú mismo. Yo mismo. No está bien, no puedo ayudar. No está, déjame te saludar, por favor. ¿Cómo te vas a ayudar? Hola, soy el dios escorpión. Nada, a mí dame un besito chingón, si no, no, nada más. Ándale, ya estás. Ándale, así como de los 50. ¡Ya lo vieron! María León, hasta el volante con el escorpión dorado. ¿Cuál es tu bebida favorita alcohólica? Mezcal. ¿Mezcal? 100%. Yo soy tapatía y debería ser el tequila. Pero la neta es que el mezcal tiene un ahumadito, un no sé qué, qué sé yo, y me pone bien acá. Y el tequila nomás me pone peda. La verdad. O sea, el mezcal te pone calenturienta y el tequila te pone peda. Borracho, así de nocauto. ¿Tú por qué siempre me estás mandando mensajes así, todo, con tu ropa así, bueno, sin ropa casi? No, lo que pasa es que yo te mando ejemplos de pol para ver si un día te subes al tubo a hacer algo productivo. Pero nunca me haces caso. Me ha dejado en visto todas las veces, no me ha contestado. Pero te veo, que es lo importante. Ah, sí, sí, me ves, ya con eso no creas que me doy. No, ni de chiste. No me doy. Pues dime, yo no, yo me dejo eso. Pues estoy esperando que me contestes, por ver si hay algo de interacción, cha. Oye, ¿qué pedo con tus bailes? Están bien sensuales, sexosos. ¿Te parece? Pero, pero, o sea, no me quejo. O sea, gracias. Es mi forma de decir gracias porque sí, siempre aprendo. ¿Sí? Sí. Digo, no es la intención porque te voy a decir algo. Entonces, ¿cuál es la intención? La intención, la verdad, acá ya, muy acá, mi alma mezcalera me lo pide, es que el pol es bien cabrón de hacer. Yo cuando empecé, me di un pinche ranazo que dije, no puede poder, te lo juro que no va a poder. Dice un puto de la pierna, en la coche. No, hombre, en la res. En la res. En toda la res de mi ser. Así, azote de res. Uy, ¿estás bien mamada, no? Para hacer esas cosas. Pues más que tú, sí, tantito. ¡Ay, por favor, María León! Mira, tú lo único músculo que tienes chingón es el chaquetero de acá porque seguro que tiene mucha práctica. No, porque hago solo de editarla. ¡Avísame! Yo hago muy buenos trabajos, María León, te dime. Oye, este, te puedo hacer un paquete para empresas. Fíjate que una vez tuve un novio guitarrista y sí le hallaba bien a eso de... ¿Sí le tocaban bien las notas? Sí, pero era muy mal novio. ¿Por qué? Ay, no sé. Digo, yo he tenido muy buenos novios, no muchos, bien poquitos, pero ese sí no... ¿Qué necesita un novio para conquistar tu corazón? Bien fácil. Ah, ching. Está bien fácil. ¿Cómo que? Mira, yo me enamoro a partir de la admiración. Tiene que ser un chingón. Ajá. Que no le dé miedo. Así nada de que... No, es que... Nada de mi madre. Si quieres vas, si no, no. ¡Diablos, señorita! Y te lo digo porque no hay mucha gente que la verdad me conquisten y se me acerque. Y ya con eso... ¿Les das miedo? ¿Te imponen? Yo creo que sí. ¿Son pocos los que se acercan a tirarte el pedo? Sí, y el último que tuve me terminó y no me dijo por qué. Ah, chinga. ¿Tú crees? Pues, ¿y cómo te terminó? Cuando le pones formalidad a las cosas, tus palabras como que asustan a los hombres. A ver, perdón. Continuidad no es formalidad. Ajá. Tampoco crees que vas a ser el único continuo. Ajá. O sea, a lo mejor puede que haya... ¡Uy, disculpa! ¡En exclusiva! ¡Eh! La Mariana es promiscua y lo dice con orgullo. Tengo un video de eso que se llama Locos. ¿No lo has visto? A ver, María León, ¿qué onda con tu...? Es que tienes tu carrera de cantante y de actriz y de concursante de reales. ¿No? Exacto, también. ¿Y cómo no? De todo, güey. Es que qué pedo, güey. Tú sí eres talentosa, ¿no? No como tus compañeras. ¿Cuál es compañera? Pues no sé, en general, porque como que de arriba todo se limitan a... No, no, no. O cantan o actúan o nada más le hacen a la mamada. Y tú, tú todo. Enfocarse en una cosa, hacerle a la mamada también tiene su chiste, ¿no creas? Pero, ¿sabes qué? ¿Qué? Es que a mí me gusta, soy bien curiosa, me gusta hacer muchas cosas. ¡Ay, qué curioso! Porque siempre quiero estar aprendiendo cosas nuevas, de todo. Ajá. De lo que te imaginas tú, porque eres bien cochinote y ya te conozco. Y de lo que imagino yo, que es crecer y hacer teatro y hacer series, hacer películas. O sea, no me importa si de pronto no saben qué es lo que hago, porque al final lo que a mí me gusta es crecer. Es yo sentir que soy productiva, que mi vida la estoy aprovechando en las cosas que me gustan, como el mezcal. Tú has de ser bien flexible, ¿no? En la intimidad, ¿pa' qué? Pues, ¿pa' qué nos vamos con miramientos? Pues, en toda mi vida soy flexible, la verdad. Pero, ¿sí te gusta hacer cosas locochonas o no? Curiosita me saliste. Es que yo solo a mí yo soy muy curioso, güey, porque no mames, luego haces unas cosas con las patas así, muy cabrón. Es que hay que jugar, porque uno luego se aburre. Ajá. Después luego, porque existen las... O sea, ¿te digo algo? Dímelo. Cuando yo ando con alguien, yo soy muy fiel. ¿Para qué o qué? Eres muy fiel. Sí. Ajá. Y para que eso suceda, obviamente tienes que alimentar esa parte de la intimidad. Y entre más juegues y más posibilidades haya, mejor. ¡Ay, no, no, ya se me está parando! No sepan qué pedo, güey, antes de estar así bien sabrosa y estar de solista y demás, antes serás parte de un grupo musical llamado Playa Limbo. Sí. ¿Qué? Te saliste y valió madres. No, 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 no. Ahí va, la verdad, te digo algo. Están haciendo cosas muy chidas. Sí, sí, claro. Y un estilo de música que siempre les ha gustado. Sí, sí. ¿Y por qué te saliste? ¿Por qué? ¿Te daban hueva? No. ¿Cobrabas más caro? No. ¿Son pendejos? No. ¿Entonces por qué? Son los divinos. Porque yo soy curiosa, si te está bien. Ajá, qué curiosita nos saliste. Y es que ahí te va. Ajá. Cuando yo de pronto hacía o el reality show o esta, estoy no me puedo levantar, que también lo hice durante mi época con Playa Limbo, de pronto, o sea, no podía yo cuidar tanto la parte de la agrupación y ellos se sentían a veces un poquito desatenidos. Desplazados. Pues es que es normal, o sea, hay un compromiso importante, que siempre cumplí con todos mis compromisos. Pero sabía que el yo estar ahí, a ellos no los iba a tener siempre contentos y yo tampoco iba a poder hacer otros proyectos que me gustaban. En ese momento me hice casting para una serie que tenía muchas ganas de hacer porque aparte de ser un protagónico, era una serie que iba a salir a nivel internacional y que aparte, uy, qué cosa. Y que aparte me dejaban hacer música para la serie, autoral. Y siempre he sido compositora de chiquita y me gusta mucho. Entonces era una oportunidad que no podía desaprovechar. Les dije, oigan, voy a tomar esta oportunidad. Y hay dos opciones, o sea, pueden esperarme, que se me hace la cosa más ridícula porque como yo trabajando y ellos sin trabajar seis meses no se me hace chido. O pueden seguir y no pasa nada, o sea, hay ciclos que se tienen que romper y hay oportunidades que ni yo puedo desaprochar ni ustedes tampoco. Pues tú que eres compositora, ¿no quieres componerme esta lámpara que se anda jodiendo cada rato? Púdenme nada más, aquí me llaman la cosita. Yo los sigo queriendo un chingo y son bien buenos músicos y son chingones y tienen una gran cantante ahora también, jazz. ¿Qué te odias a jazz? Me dijeron por ahí. Ay, no, hombre. Que hay una rivalidad que realmente se odia. Cálmate, cálmate, revista de chismes, por no decir nombres, porque sería muy insultante decirte el nombre. ¿Por qué Sargento León? Mira, soy bien. No me digas que tienes truco, Grinch y María León. Podría. No mames, pues Gorgondol, las cosas son tan buenas ahora resulta que... Solamente si te gusta. No, no me gusta. Y nada que como Cristian, no, cuates, un chica, cuatca. Como brazo de albañil. Sí, cómo no. Duro y venoso. Exactamente. A ver, ¿tienes un chiste así, guarro chigón? ¡Agué, o ya, mamá! Mira, mi papá que es de WhatsApp, me dice, hija, por favor compórtate en las entrevistas, porque luego mis amigos del club se la pasan diciéndome que, porque qué hija tengo y que te vieron el tubo y me da mucha vergüenza. Entonces, por amor a mi papá no te voy a dar el chiste guarro. Ay, dilo, que tiene tu mamá, tu papá ni ve esto, ni tiene internet. En WhatsApp no hay ni internet, te hago. No, pero me pareció en Guadalajara. Ah, porque tampoco hay en su zona, yo se lo restrinjo. Venga, María León, contando un chiste así chingón. Es uno de Pepito así, bonito. Estaba Pepito así. En su cuarto. ¡María! ¡María! Y entré corriendo a mí. ¿Qué pasó? Ya ves de lo que te pierdes por ser mi mamá. Papá, perdóname, lo siento mucho, papi. ¿Vas a tener conciertos próximamente o dónde te presentas? ¿En qué table dance estás bailando el tubo? Ahorita fíjate que el table dance no te lo manejo. Ah, no. Porque no le saldrá bien caro, imagínate tú. Es que está cabrón, es la gran diferencia de una table bolera a María León. María León también le pega al pinche tubo, pero cobra un chingo más. Mucho más. Y el teatro musical. Mucho más. Es que está cabrón, güey. Sí. Y te ponían a hacer cualquier cantidad de pendejadas así, ¿no? O sea, que los lazos y que el tubo y que la acróbata y la chingada. Te digo algo, el tubo, la neta, es un ejercicio de alto rendimiento. Para tu información, está ahora debutando en las olimpiadas. ¡A huevo! ¡Eso, chingada madre! ¡Es un deporte olímpico! Vaya, hasta que le hace justicia yo toda la vida casteando gente para el equipo nacional. Exactamente, y no te gustó ninguno. Pues sí, hay varias que sí lo manejan bien. ¿Tú podrías ser parte de la selección nacional para los olímpicos de pole dance? Es que fíjate que no soy tan, tan buena. ¡Ay, cómo chingados no, güey! Hay viejas mucho más chingonas que yo. Voy a tener un concierto en el Teatro Metropolitan el 21 de marzo, donde obviamente va a haber pole dance. ¡A huevo! Y va a haber mucha danza con sillas, y un round de cumbia, y un medley de Selena, y canciones nuevas inéditas. Y si vas, te podemos subir al escenario a que vayas conmigo. ¡Ay, a huevo! ¿Cómo va este, pinche marido? ¡Ya dijiste! Ahí está, ahí está. A ver, ¿qué quieres, pinche pendejo? Bien, Andely, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo? Gracias por interrumpirme, estaba en una cita amorosa, pero no hay pedo, güey. Pero acércate más, Andely, vente. ¡Ay, no lo estés tocando, María León! ¿Qué significa eso? No te has ganado tu exclusividad. Bueno, nos despedimos con el grito de guerra. ¡Peluche de los tuchos! ¡Ja, ja, ja! Y me voy a tener que besarse. Tápense los ojos, Peña. Tápense los ojos. ¡Suscríbete al canal!